¿Qué pasa con el tren? El objetivo es llegar a la garganta del diablo Bueno, estamos llegando a la estación del tren Está bastante llena Ahora vamos a hacernos el trencito Este ya sale Y después hay que esperar el próximo Mira toda la fila que hay que hacer Es un mundo de gente acá Bueno Vamos a tener que esperar, no queda otra Vamos a la garganta Vamos a la garganta ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cuánto tiempo es así? Está lleno de gente De todo el mundo Como nosotros Como nuestro país Así que vengan a Misiones Ay, los testigos De mía mía Misiones de la misión Bueno, están acá Le dan de comer a la gente Están todos acá como... Estamos en su casa igual Estamos invadiendo Mira lo que se hace un montón Invasión de Guatí Invasión de Guatí Bueno, arrancó el tren Acá la gente puede ir caminando La camineta es aproximadamente una hora Y en el trencito Tardamos menos Así que... El tren es gratis No hay que pagar nada Así que es joya Bueno, estamos en el circuito 90 minutos dice que tardamos Y vuelta Igual vamos a estar Igual vamos a estar... Un rato allá 2.200 metros Sí, mirá quedó como una hora supuestamente En teoría no vamos a quedar un montón Bueno, vamos 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 Ay, vamos Bueno, el camino va a estar todo el día así Lleno de pasarelas Esa es la segunda vez que vengo Y bueno, me... El río creo que estaba muy crecido Porque no estaba así como antes Nos olvidamos a Genaro Claro que... Todo el mundo está allá Mira que nos hemos conseguido Si, vos me dijiste una vez Y yo te sigo recomendando ¿Qué? 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 Un pajarraco ¡Qué hermoso! Sí, señora Está hermoso Porque no hace calor No hace frío No hace frío Yo soy calurosa Y estoy con esto en el sitio Está... Hoy hay 25.000 personas Está detonado el... Detonado La pasarela Pero bueno Docencia Se toma vacaciones Cuando se puede... Cuando pinta No se puede elegir acá No se puede elegir Se ha recrecido la boca Ah, sí Bueno ¿Seguimos caminando? Sigamos, sigamos Ya fue, vámonos Seguimos por las cataratas Vamos rumbo A la garganta del hielo Eh... Seguimos recorriendo Ya llegamos, ya llegamos Falta poco ¿Nos mojamos o no? No sé Allá el... Al fondo se ve todo el humito Ya llegamos ¿Dónde viene la tortura? 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 Ahí está la tortura Aquí está la tortura Está la tortura tomando sol Bueno, ya llegamos Pero el problema es que está todo colapsado Gente... Está crecido igual el río acá ¿puedes decir que llegamos allá? hay como 3 cuárdas de fila no, no, solo el agua ah, sí, llueve acá, ya llueve me voy mojando me estoy mojando todo ¿trajiste el chalequito? el pilotito no, no, no paré de grabar porque se moja todo ¿llueve o no llueve? mirá, mirá, mirá mirá, mirá 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 para adelante no sé si avanzamos está medio trabado esto ¡Wow! ahora sale la chiquita entonces mi gran me creyente mirá 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 Bueno, estamos en Guadalupe Está como que eres, ¿no? Energía, ven a mí Energía Está muy crecido Está terrible, le voy a estar terrible Aparte del día que nos tocó el brazo Pero bueno, esta es la... Lo que no se ve Y acá lo que no se ve, mirá No, 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 es que se ve No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, burría acá! ¿Qué te parece? ¡Amor! ¡Amor! ¡Ahí empieza a llover! ¡Uff! La fuerza de la agua acá ¡Tirate, tirate, tirate! ¡Ah, increíble! La fuerza de la agua acá ¡Ah, increíble! ¡Ah, increíble! ¡Ah, increíble! ¡Ah, increíble! Llegar hasta acá fue un caos Y para grabar también es un caos Caminaba gente ¡Es increíble! ¡Ahí viene la lluvia! ¡Ahí viene la lluvia! ¡Ahí viene la lluvia! ¡Ahí viene la lluvia! ¡Se pone rañbida! ¡Ahí viene la lluvia! ¡Uff! Bueno, volvimos de la garganta del diablo, ahora vamos a ir al circuito superior y después al inferior. Así que bueno, vamos. Es un mundo de gente. Mostra el hijo que tenes vos. Este es tu hijo, decíle. Es tu hijo, decíle. Este es tu hermanito. Decíle a tu hermanito, decíle. Es tu hermanito. Es tu hermanito. Están jugando a la lucha, mirá. Ahí te voy a sacar una foto. Hay un montón. Este no, mi amor, es el inferior. Vamos al superior. Hice el cartel que es un solo sentido. Así que no se puede volar. Vamos para adelante. Ahí están los ríos, no? Estamos en el medio de la selva. Vamos a ver. Allá está la gente allá abajo. Ahí, mirá. Mirá. La cascada superior. Acá están mis patitas. ¿Se ven las patitas? Acá se ven las patitas. Guau. No. 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 No lo encontramos. No. 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 El famoso dragoncito. No. 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 Esa es la garganta no Es espectacular Esta es la superior ¿Qué te parece esta parte? Que hermosa El arco iris Los pajaritos El agua Todo ¿Te gusta el lugar este? Este es el superior Sí, Brasil Ah, los pájaros Ahí se ven los pajaritos Y aquella parte Es la parte brasilera Sí, esa también, Brasil Bueno Vamos para otro lado Bueno, acá llegamos Salto Bocetti, Salto Eva Salto Adán Vamos primero Al Bocetti Que para aquel lado Los caminos están espectaculares Son todos selvaticos Está buenísimo Bueno, también hay mucha gente Pero bueno, vale la pena venir acá Está terrible Estamos acá Tocando casi La cascada Porque esto Que fuerza que viene el agua Que trae, no Seguimos Seguimos por la pasarela esta Que es un caos Está explotada en gente Pero bueno Hay que ir a poquito avanzando Lo van a ver Ya no 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 Llegamos al Santo San Martín Qué calor ¿Tenés mucho calor? No, normal, bien, bien 19 de julio Y Mirel, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? De verano Ya también viene a Jorcito, Rivera Bueno, a ver si podemos llegar a ver qué hay acá ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Es mucha gente, la cantidad de gente que hay ¡Uh! ¡Mirá la fuerza! Con la fuerza que viene el agua ¡Terrible! Este es el Salto San Martín Mientras venía caminando, vi el pájaro este Como un pato, no sé Un pavo, no sé qué animal es Encontramos un monito ¡Ah! ¡Alguien! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay, se ha comido la banana! ¿Dónde? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? Me robó la banana acá, míralo ¿lo ves? si, si estoy comiendo rey ahí va, mira se fue que poder que hay acá ¡Un saludo! Lo duro No Future Y no Qué rato rato Venga e y Venga 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 Suali con todo acá está todo nublado bueno creo que llegamos a la parte más bonita del sendero esta cerrada, tiene razón, antes se podía bajar y sacarse una pota de abajo pero ya no se puede pero esta es la parte más linda que tiene las cataratas se ve todo hasta el arco iris, mirá esta es la mejor parte o no? si, se puede ver muy bien mira los cóndores, allá arriba los cóndores, allá arriba el día nos tocó muy bueno 28 grados hay, 30 grados hay no se cuanto hay mirá cómo estar ahorita la primera cortita, yo también pantalón cortito, la primera cortita amamos el verano seguimos dale, para allá hasta acá llegó el camino esta cerrada la la antigua pasarela yo tengo fotos la primera que vine bajas ahí abajo y llegas con esa cascada que cae está espectacular contame la historia acá en este bajabas a la parte donde queríamos ir de las rojas ahi esta, mirá los restos ahi se ve, mirá un caño ahí esta el caño vení un caño claro, ponés bajado y abajo y allá abajo que en la parte de las rojas estaba buenísimo se habrá derrumbado, no? vos intentabas hacer la roja y tenías todo atrás que pasa acá? a ver vamos a mostrar a ver que hay acá wow, claro se cayó se rompió todo y este del otro de las rojas se conectó claro el temporal destruyó todo bueno nos quedamos sin la parte más divertida del sendero pero bueno no importa galena apenas tuvo obvio estuvo buenísimo bueno vamos a otro lado dale vamos allá vamos chau vamos vamos para otro lado bueno, creo que en esta parte no vamos a mojar todo el salto el salto a ver salto claro la otra la otra está cerrada es similar uff acá no mojamos todo esa señora me está persiguiendo me parece salto lento oh, hay que mover si te acordás de Jujuy que nos sacábamos nos tirábamos abajo de la catareta y nos ponía abajo del saltito nos ponía así me cayendo del agua y ni que hay todos los males que te caiga entonces toda la cascada encima medSabane como nos hace, como nos sienta la naturaleza a mi el verde me va bien porque estoy verde uh acá eli prevail donde estamos yendo fueran las gotas de la cascada uh este Southgate terrible esta es la que yo decía yo recuerdo cascadas que no estoy viendo una que está cerrada que es la que más me gustó nos quedamos acá acá estamos mirá lo que es esto este lugar está buenísimo está buenísimo toda la lluvia la composta acá está lista está buena salud voy a quedar acá estoy grabando igual yo ya posaba como que miráte la fila que hay para salir esto es estresante no salimos mal acá cochi que hacemos ahora vamos a salir todos empapados nos mojamos todos mal ahora cada vez llueve más fuerte se largó es por eso que está el arco iris hay un solcito allá como botea ya está lloviendo acá mira un cocodrilo mira un cocodrilo lo ve es un cocodrilo mira wow un cocodrilo un cocodrilo un cocodrilo acá debe estar atado ahí ¿estara vivo? ¿vivo? si wow un cocodrilo está muerto no tiene ojos como va está muerto al lado wow ¿estara pago? entonces es un cocodrilo ¿por qué te podés meter? ¿eh? ¿y qué se va a meter? vos solo te vas a meter acá bueno grabamos un cocodrilo un cocodrilo que bien bueno seguimos acá abajo de la lluvia wow hay otro mundo terrible bueno cuando salgamos de toda esta fila seguimos grabando sigo grabando porque es una locura esta que poder que hay acá bueno estamos terminando el día intensísimo de cataratas esperamos que les haya gustado recomendaciones traerse comida siempre de afuera agua porque acá es bueno el que puede puede el que no puede se trae todo de afuera y te dejan pasar con el mate te entere de sanguchitos así que se traen todo de afuera porque no es económico y siempre arrancar por la garganta del diablo la primera que tienes que hacer después superior y después inferior así que bueno ahí igual casi todo el mundo vino cada uno sacara sus propias conclusiones pero bueno este es nuestro viajecito de invierno gracias besos bueno estamos terminando nuestro super super recorrido julio 30 grados misiones este país da para todo así que bueno nos vamos del parque nacional Iguazú espero que os haya gustado todo el recorrido gracias por el video suscríbanse en el like se vienen próximamente más aventuras con Laurita paseando por la argentina por todos lados o por todo el mundo quién sabe estamos viendo chau 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 chau